Con cuidado. Tenemos que llevarlo a radiologías en el segundo piso. Es la veré, te los alcanzo. Con cuidado. Alto ahí. Identificaciones. ¿Qué pasó, oficiales? ¿Todo bien? Sin credenciales no pueden pasar. Claro que sí. Doctores, por favor. Doctor Vita, sus identificaciones. Ahí las tienen, compitas. ¿Qué pasa? Seguimos bonitos, ¿va? ¿Qué puede hablar? ¿Lo ves muy grave o qué? Sí, Ismael. Tu padre tiene un aneurisma. Hay que operarlo de inmediato. ¿Pero no hay otra? No hay alternativa. Si no lo operamos ya, mi papá se puede morir. Mira, este Héctor Ortiz Medina, neurocirujano, es experto en el tratamiento de aneurismas. No lo conozco personalmente, pero en la facultad se leen sus publicaciones. Pues, órale, pues. Señorita, hable al doctor. Héctor Ortiz Medina, por favor. Sí, claro, ¿tiene cita? Señorita, que le hable al doctor. No pasa nada, doctor. No pasa nada, doctor. Tenemos un paciente en estado de coma con varios impactos de bala, uno en la cabeza. Necesitamos un neurocirujano y resulta que usted es el mejor. Así que se viene con nosotros, compita. Es urgente. No haga las cosas más difíciles. Mire. Está bien, está bien, pero necesito mi equipo, lo mínimo al menos. ¿Estas imágenes fueron tomadas aquí? Sí. A ver, explícale que mi jefe le hace mal a anestesia, órale. Mire, doctor, anestesia no es tan buena para... Mire, doctor. Necesitamos salvar a mi jefe, así que háblale que le tenga que hablar y prepárenme el quirófano. ¡Usted cállese, chingado! ¿Quién es el paciente? A ver, compita, eso a usted le vale ver. Usted va a ser la del santito. Hace el milagro y se me cae el hocico, chingado. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que en coma? Lo van a tener que operar. ¿Cuántas posibilidades hay de que salga bien? No sé, hermanita. Está grave. La operación fue en la cabeza. Ismael, acuérdate que mi papá no reaccionó bien a la anestesia, ya les avisaste. Ya, Ruthie, ya están viendo todo eso, no te preocupes. Lléveno a terapia intensiva, voy a dar la orden de que... A ver, a ver, a ver, aquí nadie da órdenes más que yo, doctorcito. Y les vamos a tener que llevar todo su desmadrito este. Explícale a Laura que mi jefe no puede estar aquí. Tenemos que hacer esto, doctor. Yo me encargo de monitorear su evolución. A ver, doc, dígame la neta. ¿Qué chingada vamos a perder todo esto, o qué? La operación de la aneurisma se le ve muy bien. Tenemos que esperar a que baje la inflamación, ver cómo reacciona y que salga del estado de coma. Yo voy a estar con él. Tú ocúpate de eso, ¿va? Tú sí tienes que estar consciente que el peligro no ha pasado. El cerebro es impredecible y tenemos que esperar a que salga de este estado. Está bueno, pues. Empaquen todo. No se preocupe, doc, que le vamos a volver a amar su desmadrito este. Es suficiente billete para eso. No se apuren. Se le va a dar buena lana. Todos sus trastes se los vamos a traer nuevos. Tranquilo. Gracias, doctor. Gracias, doctor.